Frutti, frutti, frutillita Frutti, frutillita Creciendo juntos y a lo mejor Frutti, frutti, frutillita Con sus amigos paso a jugar Frutti, frutti, frutillita Creciendo juntos sin parar Frutti, frutti, frutillita Disfrutillando con mucho amor Frutti, frutti, frutillita Creciendo juntos y a lo mejor Frutti, 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 fruta Tercero junto siempre es mejor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!